tin 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 получается vaya float esta canción ¿no? ev e, ev e, ev, e, ev E! A ver, un mapa grande necesita normas grandes, hay siete libros que leer ¡joa que pesa-o! jaja jaja jaja! Con las normas Ah, bueno, estos son consejos Los consejos no me los voy a leer Recomendaciones LPP ¿Cuántos libros? ¿Siete? ¡Aquí hay ocho, Rich! El regla es MC Hay ocho libros Le llama a poner baja puntuación en 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 idealista Recomiendo activar este botón Espérate, vamos a leer primero, ¿vale? A ver, consejos Lista de consejos Consejos generales para novatos y principiantes Entonces, yo no soy novato ni principiante Les diría que tendrían antes de haber jugado un mapa grande De subir al pool de CTM, aventura, vale Mapa que podría darte hasta 40 horas de juego Madre mía, lee con calma todos los libros, presta atención Sí, 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 sí La paciencia y la exploración es premia La juega con calma, con seguridad, vale Hazte una base, crea una casa Con salas, cofres, hornos, madre mía ¿Te falta comida? Crea cultivos, te faltan bloques Sácalo de creativo Y así con todo, vale Hay islas Hay islas Y sueños opcionales Ve a todos los sitios, te sorprenderás Con todo lo que puedes llegar a encontrar Consejo número 5 En la página 6 el consejo número 5 Ojo Dross como carne podrida, hilo y cosas así No son útiles Y puedes perderte lo que quieras sin temor a que más Vamos a lo menos Alguien tiene que haber 64 euros por un objeto valioso Tranquilo, no va a ocurrir Vale Recomendaciones LPP ¿Qué significa? La puta La puta La puta que me parió ¿Qué significa? La puta que me parió Explicaciones Juega siempre que puedas a 10 chunks Vale Partículas Oye, perdón Recomendaciones La re puta que me parió Vale Partículas siempre activadas Nubes siempre desactivadas Música de Minecraft siempre desactivada Vale Vale, entonces Música de Minecraft Video settings A 10 chunks Las nubes siempre las tengo desactivadas Partículas activadas Y la música de Minecraft desactivada Perfecto Venga, no rompas nada O construyas algo en zonas de importancia Como el monumento u otros lugares Romper zonas de importancia Puede hacer que ciertos mecanismos Queden inservibles El mapa te cambiará los modos de juego constantemente Por favor, presta atención a tu modo de juego Al entrar en un sueño Ya que en modo aventura No podrás picar y hacer diversas interacciones Perfecto Hombre, espera, espera Yo quiero escuchar otra vez esta canción ¡Uy! ¿Cómo? Invalid Trigger Name Music Tell Rau Bueno, pues nada Los hemos buscado sin música Me he dado los libros Por si acaso Luego los romperé Ah, hay que activar este botón ¡Ah! Vale Hay un videotutorial de Sunset Tricks Disponible para ver dónde se explica Todo lo que necesitas saber Para comenzar a jugar En este lobby En nueve carteles Más de siete libros Puedes llegar a ser pesado Así que deberías probar A visitar este vídeo Nah, vamos a leer los libros Me acabas de clavar spam Rich A ver En este mapa Hay nueve normas escritas En nueve carteles Lea las tolas Y dale clic derecho A cada cartel Pero primero Este libro contiene La norma número cero Por favor, presta mucha atención Por esa norma curiosa y extraña Estar a punto de marcarte En un viaje En el que descubrirás Muchas ilas flotantes Llamadas sueños La norma número cero Es que no puedes hacer puentes Entre ilas flotantes Vale Tampoco puedes saltarte Del orden preferido de las islas Deja que el juego te guíe Va Es no pensar En eso soy experto No es un mapa del todo lineal Tendrás opciones para ir A dónde ir en múltiples ocasiones Perfecto Claro, joder Ah, esto ya está, ¿no? Aquí Ya, ya, vale Eh, palancas Palancas, palancas Dificultad Modo sin perder ítems Música Modo sin comandos Islas extra Modo pesadilla Modo UHC Bueno, 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 bueno Dificultad fácil Dificultad normal Dificultad difícil Fácil Lo voy a dejar en normal Lo voy a dejar en normal, ¿vale? Porque para Rich La dificultad fácil Ya es difícil Modo sin perder ítems No, no, no Jugar con modo activado Fletirá mucho la partida Actívalo solo si eres un novato O tienes dificultades para jugar el mapa Activa este modo Puede hacer que el mapa pierda interés y tensión Nada, nada Sin perder ítems No, 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 no ¡JESÚS! Muchas gracias Por tu resuscripción Modo Dark Souls Madre mía Modo sin comandos Este modo arruina por completo la experiencia del juego Y son las de activar si tu ordenador no soporta múltiples procesos al mismo tiempo Actirar esto, ninguna mecánica de detección de evento No, 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 no Con comandos Y las extras, sí Y modo pesadilla y modo UHC No, es que no quiero ni saber lo que significa No quiero ni darle al botón Aquí están las reglas Perfecto Reglas número uno No puedes jugar en pacífico Clíter hecho Dificultad normal Difícil Para jugadores novatos Fácil normal ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, pero la dificultad normal Es la difícil Esta es la del juego ¿Qué cojones? Entonces me lo pongo en difícil Hard Jajaja Vaya monovato Jajaja 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 Venga, regla número dos No abandones los límites del mapa Clíter hecho Puedes hacer puentes entre las islas Y alejarte ligeramente Pero nunca rodeas una isla haciendo puentes para evitar las mecánicas de esto Y intentes generar nuevo terreno Pero espera, si me acaba de decir aquí que no haga puentes entre las islas No puedes hacer puentes entre las islas Haz puentes entre las islas ¿Qué hacemos? Haré puentes entre las islas No uses mods Uh Puedes usar... Me acaba de llamar noob ¿Quién me ha llamado noob? Rich Rich me ha llamado noob, ¿verdad? Cago en Haré medio puente Haré puentes Haré el mismo puente que he hecho en la serie de mods A ver Regla número tres Puedes usar optifine Nada Esos para flojos No uses comandos o bugs en tu favor Vale O herramientas externas para darte ventaja Cualquier bug tanto en el mapa como en el propio juego Vale Únicamente 1.12 Bueno, he puesto 1.12.2 Vale Genial No uses resursor pack Nada, esto no uso nada No craftes cofres O cubos de lava Vale Craftear cofres de ender o cubos de lava Tampoco está permitido crear un portal en el infierno Vale Sobrevive de cualquier forma que se te ocurra Siempre y cuando no incumples ninguna norma Cualquier estrategia que diseñes para superar todos los desafíos Es épico, ¿vale? Desde darle a escape ¿Cómo? 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 Desde darle a escape en un mal momento para pensar más Hasta usar un cañón de TNT para destruir algo en tu favor ¡Oh! Cañones de TNT a mí Completar el monumento y diviértete Para terminar el mapa descompletar el pozo de la imaginación Y acabar con el mal Para esto deberás buscar cada esencia de sueño por todo el mapa Y lanzarla del centro del pozo Buena suerte y disfruta de la aventura Muy bien Pues ya está Qué bonitos esos bloques Me gusta mucho como brilla esto Me gusta un montón Explicación bugs Explicación mecánicas Explicación ítems Tildes y limitaciones Me cago en lustia Explicación bugs Eh Es posible que encuentres algún error o problema en tu partida En el centro de TNT Cuando yo me voy a reportarlo En el post en el mapa No, cualquier problema te voy a mandar un whatsapp Rich Cualquier problema te reviento a whatsapp Te empieza a mandar mensajes de voz ¡Arréglalo! ¡Arréglalo! Para evitar problemas con el mapa y mejorar tus rendimientos Y esto es consejo Rea tu PC antes de jugar Vale Cerra todos los problemas que no necesites A ver Pornhub Fuera Cerrado Tinder Cerrado Badoo También Y 20 Cerrado Venga No cierres el mapa de golpe Cruz roja En caso de tu ordenador se apague de golpe Mientras juegas el mapa es muy probable que esos mecanismos dejen de funcionar ¿Y por qué se va a apagar mi ordenador cuando juego el mapa? ¿Qué has hecho Rich? ¿Qué cojones has hecho? Explicación de las mecánicas A ver Este Si me explota el PC Si me explota el PC Este mundo que estás a punto de descubrir usa muchísimas mecánicas fuera habitual en Minecraft Hay diversas interacciones Y debes saber que muchos objetos del mundo se activan con clic derecho o izquierdo Vale Si quieres que un objeto se debería activar y no lo hace Prueba desde otro ángulo Minecraft tiene ciertas limitaciones Y a la hora de crear estos sistemas Vale Tan solo prueba de nuevo Muy bien Explicación de ítems Salsa de Trin está repleto de ítems únicos con efectos especiales Siempre y cuando juegues con comandos Vale Muchos ítems solo se activan cuando están en cierta mano O en cierto slot Vaya Hay ítems que solo se activan en la cabeza Para ponerte un objeto customizado Que van a verlo de la cabeza Tan solo lánzalo Ten cuidado si llevas un casco Que si os he visto un customizado Tu casco desaparecerá Vale Hay otros objetos customizados que se activan al estar en el suelo Pulsa la tecla Q Vale Cuando encuentres un objeto customizado Siempre debes leer su descripción Es importante que la leas O quedaras atascado Vale Tildes y limitaciones Tengo una mala noticia para vosotres Por desgracia En el mapa hay alguna falte ortográfica Debido a que las fuentes de Minecraft en ítems No me permiten poner A, E, I, O, U Y caracteres similares Y eso Y que acostumbro a hacer mapas en inglés Por eso el ítem sin la tilde Mira Rich Como me encuentro en un solo ítem sin tilde Te doy dislike a la vida Te mando un whatsapp Fíjate lo que te digo No me tengáis en cuenta Soy consciente de que los textos no son perfectos Vaya, vaya Me voy a llevar todos los libros solo para quemarlos Pues yo puedo poner Iglu Ya, esto es injugable ¡Huy va! Que me he caído No quería empezar ya Fábrica de lag No puede ser Fábrica de lag Muy bien Sigue, sigue poniendo ahí Sunset Dreams ¿Por qué lo sigo viendo? ¡Dios! Estos son creepers Si los creepers Se quedan flotando En vez de caer Tienes lag No, no Pues caen, caen Dios, estos son creepers El permutador creeperúrgico ¿Explotarán? Dios Y aquí hay unos cuantas apetepóricas Vale, perfecto ¡Ay! ¡Ah! Que esto era el test de lag Vale, vale, vale O sea, no tengo nada de lag Comenzar mapa Maravillas ¡Uh! Ah, tengo que darle clic derecho Clic izquierdo ¡Huy! Un naniano Un naniano Nos cuenta la historia aquí, ¿no? El naniano va a vivir la tormenta Y se comete en bruja ¡Wow! ¡Wassup! Dios, como se ríe Este es malo Este es malo ¿Es un naneano malo? Madre mía, las cinemáticas Escucha, mejor que la Nintendo 64, ¿eh? O sea, acaba de robar los sueños de las personas De las personas Qué hijo de pute Mira, 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 mira el malo, mira el naneano malo Tiene el cubo, el teseracto Tiene el teseracto Va a aparecer Thanos Se la han metido los... Se la han metido... ¡Hostia, qué susto! ¡La madre que me parió! Mira, Rich, has hecho un mapa de miedo, tío A mí me está... Me va a dar algo, joder Aquí estoy Oye, pues tengo los libros, ¿eh? Yo creí que los iba a quitar del inventario Pero no, no, no se ha quitado Vale, en teoría empezamos ya Mira, espada de veloz de madera Ítem básico Este ítem no tiene enfriamiento Más cuatro de daño máximo Perfecto Espada de madera Lámparas Esto para palitos Frasco de magia vacío Ítem importante Una botella vacía Acércate a un cúmulo de magia Y usa clic derecho con la botella Perfecto Lo mismo Se stackean Puta madre Y pan, eh, normal Vamos a dejar aquí los libros Ah, supongo que esto da palitos Perfecto Genial Vale, eh... Lo que no sé es lo que es la magia Ah, debo ir para acá Pues vamos a ir para acá Que es que he visto esto antes Clic derecho ¿Qué coño es esto, tío? No hace absolutamente nada Hay un jugador en mi mapa Vale, bueno, vamos a ir por donde dice la flecha Porque... Ah, con la botella ¡Ah! Vale, que esto debe ser la magia No Ah, ah, no Ah, sí, 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 sí No, no, no O sea No sé, no sé qué hace esto La botella sigue vacía Ah, es que desaparecen las... Las... Desaparecen, pero va Bueno, da igual Vale, vamos a avanzar Vamos a avanzar por aquí Donde pone la flecha Ah, aquí lo pone Clic derecho también A lo mejor se tiene que activar en orden Vale, tengo que dar clic derecho aquí Bueno Ah, mira Aquí hay una movida Ah, que es un checkpoint Eso de momento lo dejo, vale Anda, mira Está ahí Rich Gracias, hombre Por cierto Eso que... ¿Le tenía que hacer algo a eso? No, no Vale A ver... ¡Oh, oh! ¡Un extranjero! ¿Tú también has acabado aquí? Eh... Deja que me presente Soy el gran sabio Aunque todos me llaman Walter Este lugar es uno de los pocos sitios Donde el come sueños No alcanza a llegar Los cristales que protegen esta isla Aún tienen algo de magia Durante un tiempo más Vaya, vaya Oye ¿Sabes que nadie ha logrado salir de este mundo, verdad? Vivimos en un eterno ocaso de ilusiones Pues tocame los cojones Bueno He entrado en este... Ah, he entrado en este lugar a propósito Y vi lo que ese brujo hacía Robaba los sueños de la gente ¿Lo has visto? ¡Maldita sea! Me estoy poniendo voces ¡Sé a lo que venía! ¡Haré todo lo que pueda! Esa es mi voz ¿Vale? ¡Bien! Debes usar la magia de los cristales Para salir de esta isla Usa la poca magia que queda Para llegar a los sueños Busca las esencias de cada sueño Y tíralas en el pozo de los sueños ¡Lo haré! ¿Qué debo hacer con los cristales? Busca botellas de cristal Recoge magia de los bultos mágicos En los cristales ¡Bultos mágicos! Espera, que me he perdido Que me he perdido Que me he perdido Y activa los tres generadores de magia Eso va a estar Nunca pensé que este día llegaría Él y yo éramos ¡Oíba, oíba, oíba! Espera un momento Grandes amigos antes Pero se corrompió Los antes de poder Lo degeneraron ¡Gracias, chinchetín! ¡Gracias, chinchetín! ¡Busca las esencias, chico! ¡Me cago en tal! Pero bueno, ¿esto qué es? ¡Gracias! Debemos encontrar la forma de llegar a su morada ¡Ánimo! ¡Sal de esta! ¡Mira, hay una tilde! ¡Sal de esta isla! ¡Comienza tu viaje! ¡El tilde SMC! ¡Puedo tener pesadillas! ¡Oh, my God! Pero, chacho ¿En serio? ¡¿Qué cojones?! ¡Rich, gracias! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Mi tripa! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? ¡Muchas gracias, Rich! Están borrachísimos ¡Estáis borrachísimos todos! ¡Joder! ¡Cago en...! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias a todos! Oye, ¿me puedo poner estas cosas? ¡Oh! ¡Casco antiguo! ¡Eh! ¡Pechera antigua! ¡Perneas antiguas! ¡Y botas antiguas! ¡Hala, hala! ¡Chincheto también! ¡Hala, venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Saquémonos las pollas encima de la mesa! ¿Pero esto qué es, tío? ¡Gracias, coño! ¡Joder, tío! ¡Ay! ¡Gracias, gracias, coño! ¡Muchas gracias! ¡Ay, Dios! ¡La World Warfare! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! WhatsApp de chincheto! ¡Ojo, eh! WhatsApp... ¡Gracias! ¡Gracias de chincheto! ¡Qué cabrones! Llevo 10HDP ¡Me debes 50 euros en cerveza! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡H, ha, ha! ¡H, ha, ha! ¡Coño, chincheto, tío! ¡Ja, ja, ha, ha, ha! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, pero espera, me ha puesto, ahora voy a leer el ítem básico Ay Dios, es que está todo esto aquí a tope Hostia tío, que risa, joder Casco antiguo Infiniarmadura Ah O sea, propiedad especial, o sea, supongo que no se romperá Vale, de puta madre Eh, generadores de magia, vale Un hacha Uh, me da un poquito de velocidad Y eficiencia de 1 y rompibilidad 1, genial Diorita Bueno, bueno, frascos de magia vacíos Y más Trigo Genial Madre mía, es que no paran de salir tío, gracias eh ¿Puedo romper esto? Pues me llevo la mesa de crafteo, me voy a llevar el cofre Que esto es madera tío, podemos dormir aquí De puta madre, aquí tengo el punto de respawn en casa del señor Vale Ah, pues mira, esto lo he hecho Esto lo he hecho de casualidad, esto que coño es Uh Donnie, Donnie Donnie ¿Esto qué es? ¿Me lo puedo llevar? Que junte las armaduras, ¿qué armaduras quieres que junte? Ah, que me puedo llevar más Ah, hostias, 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 hostias Espera, espera, espera Me llevo más cascos tú Vamos a repararlo Me lo llevo entero Tengo una vara de mago tío Claro, es infinia armadura O sea, esta va a estar siempre disponible aquí Oh, que detalle tío De hecho, no parando de salir suscripciones tío Gracias chicos Oye, gracias eh Chinche y Rich Muchas gracias A ver, vamos a repararnos la armadura entera Vamos a pillar todos los pechotes que pueda ¿Esto lo hago? 2000 IQ dice, qué cabrón Lo acabo de ver, joder Ah, ahora ya no es infinita Pierde las propiedades Vale, pues casi prefiero que sea infinita, ¿no? Y ya está Si Chinchito regala suscripciones de nuevo en 6 segundos Las multiplico por 2 Madre mía Puto locos tío Vale, vamos a ver El gran sabio, generador de magia Instrucciones de... Te he dejado esta nota por si necesitas ayuda adicional Para poder salir de la isla necesitas activar los 3 generadores de magia Vale Míralo tío ¿Ahora qué tío? Chinchito tío Pues ala Dios Joder macho Luego voy a tener que invitar una mariscada o algo ¿Cómo se llama? Un... Un algo Os invitará algo Yo que sé tío Oye, gracias, gracias Yo que sé tío Muchas gracias, joder A ver si podemos... Si podemos jugar Gracias Dice Calla que esto desgrava Hacienda en todo lado Pues nada, oye A tope A ver, debería recoger unas botellas llamadas frascos Vale, clic derecho en los bultos de magia Caen los cristales Ah, vale Los bultos de magia que los cristales O sea, las... Las nether star, entiendo De puta madre Para evitar utilizar tu bulto de magia En los generadores Actívalo Cuando activas los tres generadores Podrás comenzar tu aventura Chico, corre, explora Y sobre todo ser prudente Maravillas de la técnica Madre mía, chaval Vaya puta locura De regalos de suscripciones Y por aquí abajo ¿Y por aquí abajo qué hay? Uy, 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 uy Uy, uy, uy Un cofre, un cofre Más frascos de magia Escaleras para reparar Supongo Palitos Genial Eh, y esta escalera ¿Por qué no puedo cogerla aquí? ¿Esto lo puedo romper, no? Claro, no No me decía que no pude romper cosas aquí Ahí va, ahí va, ahí va Que me caigo ¡Eh! Una espada Puta madre Espada veloz de piedra Vete a la mierda Espada veloz de madera ¿Qué tiene? Este ítem no tiene enfriamiento 500, 500 de daño máximo ¡Uh! O sea, estoy descubriendo Eh... La postura La postura Estoy descubriendo aquí Eh... Cosas ocultas Ah 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 Bueno, espera Que tengo escaleras, tú ¡Ja, ja, ja! ¡Qué tontería! Que tengo five Vamos a poner aquí Y aquí ¡Ea! Vale El cofre lo he visto Lo he visto Lo he pillado, ¿no? Dice esto es pa'l chiquillo, ¿eh? No te lo has tenido en ginebra Hombre, claro, tío ¡Ja, ja, ja, ja! Esto es todo pa'l chiquillo, chinchete Ya lo sabes tú bien ¡Ostén los poderes de un mago de verdad! Bueno, 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 bueno Es que cada vez que saco esto Cada vez que saco esto ¡WINGARDIUM LEVIOSA! ¿Habrá algo escondido debajo de las alfombras? Ya exploro todo, ¿eh? Solo luces, ¿verdad? Vaya, por Dios Venga, vamos ¡WINGARDIUM LEVIOSA! ¡WINGARDIUM LEVIOSA! ¡WINGARDIUM LEVIOSA! Vale, entonces Hay que encontrar Madre mía, está Y el Eugenis ya es la última Vale Bien, bien, bien ¡BIEEN! Vamos a pillar Los bultos de magia Estos, ¿no? Estos que son los bulticos de magia O no funciona así esto Ojo, ¿eh? Que a lo mejor no funciona así Igual con una sola botella No ¿Qué? Vale, vale Espera un momento Espera, espera Ah, esto a lo mejor es para usar ¡Ah! Vale, 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 vale Los bultos de magia Vale Vale, vale Lo acabo de pillar Lo acabo de pillar Los bultos de magia Es eso Esto Eso es Vale, 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 vale Vale, tíos Magia en frasco Un motor de magia Vale, 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 vale O sea, supongo que necesitaré Cuatro botellas Vale De puta madre ¡Uy! Un cofre escondido Bueno, pues escondido, escondido Estaba hecho para que lo encuentres La verdad Prismarina Uh Supongo que habrá más mierdas de estas escondidas Podremos poner Eh... A ver cuántas botellas de magia consigo Voy a intentar entrar por allí Es que aquí tiene que haber de todo escondido, tío Es que además que conozco a Rich Eh... Te digo yo que ha escondido de todo aquí Yo puedo poner bloques Es que... Si es que no... Nada me impide poner bloques Si es más seguro esto Lo que no puedo romper O sí Bueno, esto lo puedo romper Realmente lo... Por romper, puedo romperlo Pero no tengo pico Bueno, no tengo pico porque no quiero Vale Hizo puente permabaneado No, no No puedo hacer puente entre las islas A que... No me puedo ir, por ejemplo, a aquella isla Es lo que he entendido yo Pero a estas pequeñitas ¿Por qué no? Si están aquí Son como mini islas ¿No? Vale Solo he roto por vicio, eh No por otra cosa Vale, ahora entonces Yo debería usar Tengo seis ¡Uso! ¡Nani! Vale, uno aquí Otro aquí ¡Nani! Y... Ya está, ¿no? ¿Había dos? No, decía que había tres, ¿no? Yo digo, ¿dónde está el tercero? Según las normas El tercero está aquí arriba Si, hay unas escaleras aquí de puta madre No las había visto ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! Y más cofres ¡Oh! ¡Hostias! ¡Uh! Nuevo camino desbloqueado Y para allá ¡Ah, pap, 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 pap! ¡Y otro! ¡Pap, pap, 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 pap! O sea, puedo ir a cuatro islas diferentes Así... A five ¿A cuántas? ¡Ay, Dios mío! Vale Blue terracota Pan, pim, pan y primarina Esto me lo quedo todo El cofre también me lo voy a quedar porque estoy un poco loco Vale, entonces puedo ir a cualquier isla ahora, ¿no? Vale, lo único que pasa es que me gustaría Bueno, voy a ir a aquella isla de allí Vamos a ver